Bueno, antes que nada, darle la bienvenida a todos, a todas, como decía, gracias al botánico por prestar el lugar para esta presentación del libro, la primera presentación del libro post-pandemia o post-covid, durante. Bueno, nada, muy contentos de presentar el libro Relatos en Tetas, la primera edición del libro en papel de Revista G, Revista G es una plataforma cultural que arrancó hace un par de meses, el libro fue una cosa más que ahora de repente nos sobrepasó y la revista quedó completamente olvidada, teníamos una revista, ahora es un libro. Muy contentos de que este proceso de escritura llegue a su fin, después de largo y largo, audio de Whatsapp y consulta y dudas. Fuera de broma, muy contentos, muy contentos de poder largar en papel, de que este libro pueda circular, que podamos hacer esta presentación presencial, que podamos encontrarnos, que podamos vincularnos, charlar del libro, charlar de otras cosas, y que sirva para tocar un tema tan puntual, tan difícil y de la manera tan creativa como se lo aborda. Así que bueno, nada, los dejo sencillamente con la autora y bueno, gracias a todos y a todas por venir. Hola a todos. Yo tenía un speech preparado y obviamente cuando lo fui a imprimir la impresora no andaba, que es lo que suele suceder. Así que tomé nota acá de las cosas que no me tenía que olvidar. Que salga lo que salga. Bueno, re contenta. No me voy a chicar con el título. Es aquí la escritora. Sí, me iba a presentar. Es aquí la escritora. No me voy a chicar con ese título que me encanta, estoy fascinada. Yo de chiquita quería ser escritora. El otro día alguien me hizo acordar, que se acordaba que yo decía. Y bueno, no me voy a chicar y no solo eso, sino que me voy a agrandar. María, se lo tenés que contar a Juan. María, decíle que me voy a agrandar y voy a estar agrandada mucho tiempo. Porque realmente, bueno, estoy contenta. Y bueno, esto, cuando empezamos a vender en la preventa, que no se podía hacer una presentación, dijimos, bueno, en todo caso, porque ya muchos de ustedes ya tienen el libro, entonces una presentación exactamente no es, pero, bueno, en todo caso es una celebración. Una celebración del encuentro y una celebración de un libro que siempre es algo increíble, que sea una cosa así, que sigue siendo importante y que genera estos encuentros y que da para celebrar. Así que muy contenta con eso. Bueno, la edición es de Ají, como ya saben. El diseño es de Rafa, Rafa mi hijo mayor. El diseño es hermoso. Estoy re contenta. Y mucha gente me dijo, recibió el libro, no lo leyó y me dice, el libro es hermoso. Bueno, leanlo también. Pero, o sea, tiene un diseño muy lindo, muy original, que me encantó. Bueno, la caricatura, la solapa, la página, se llama la página de cortesía. Me encanta esta palabra, entonces ahora la voy a empezar a usar. La página de cortesía, que es negra, que eligió él. El detallecito del ají en los numeritos de la página, observen. Bueno, y con la caricatura, que me encanta. Yo me había hecho este año, para los 55, me hice un book con Paloma Cherenkov, un book de fotos, para usar una foto linda para el libro. Y entonces Rafa siguió la caricatura y yo decidí la foto. Y entonces, bueno, la foto fue al final, porque insistí tanto, que la foto quedó acá al final en tamaño página. Así que la foto está. Y las malas lenguas, o sea, en mi casa, decían que yo en realidad escribí un libro para hacerme un book. Bueno, no importa, las razones no importan. Así que, bueno, la edición de Rafa. Esto es una cosa muy de familia. Ají, Rafa, el diseño, quiero decir. Marcelo, mi compañero, que acompañó estos textos desde el principio, desde que empecé a escribirlos hace como 7 años. Y bueno, y siguió paso a paso los relatos que fueron tomando de distintas formas. Y Marcelo siempre estaba ahí. Y Marcelo Bení, que lo escribí en primera persona, y ahora lo pasé a tercera persona. Escuché como queda, escuché que lo ofrecí por el final. Bueno, y siempre fue acompañando con mucha paciencia. Y este año, en marzo, yo ya tenía todo completado. Y cuando empieza esto de la pandemia, digo, voy a tener más tiempo. Digo, capaz que puedo seguir escribiendo o puedo seguir revisándolo. Y Marcelo dijo, basta, basta ya. Y bueno, fue genial, porque realmente hay que darle un cierre a las cosas y el libro ya estaba armado. Así que, bueno, así que gracias a Marcelo, mi compañero, por esa corrección, ese trabajo de corrector. Otra persona de la familia que también está presente, muy importante para mí, es Emilia. Emilia Tawil, mi sobrina, que está a la entrada. Es colorada, era rubia y hoy es colorada. Está ahí mostrando su arte. Ella es nacida en La Plata, pero reside, y lo dice orgullosamente, en el segundo cordón del conurbano bonaerense. Sí, bueno, y ahí está, mostrando sus prints, unos dibujos que ella hace, que está vendiendo, 200 pesos, baratísimos. Así que comprenme que está juntando plata para las vacaciones. Así que Emilia también, los dibujos de Emilia, tapa, contratapa, ilustraciones en el libro, bellísimos. Que también todo el mundo me dice, los dibujos son maravillosos. Y bueno, el libro realmente no sería lo mismo sin estas ilustraciones. Así que contentísima. Yo le había pedido a Emi inicialmente un dibujo, que fue el que está, este, es el primero que aparece adentro. Yo le dije, haceme mujeres con tecas chuecas, o cicatrices, que es el común denominador que tenemos estas mujeres que estamos en el libro. Y bueno, Emilia hizo de eso y después me pidió los textos para ir leyendo. Y fue leyendo y fue haciendo un dibujo por texto. Así que realmente es un trabajo precioso. Bueno, y dos personas que les voy a presentar, que fueron muy importantes también, que son las dos correctoras oficiales, que trabajaron cuando terminé el borrador. Les di para, bueno, para que tengan una mirada. Es importante tener otra mirada más objetiva, más de afuera, para ver que digan esto es publicable o no. Tenían que decir que sí. Y ellas son la profe Gaby Buso, que es una persona muy querida para nosotros, de nuestra familia. Ella fue profesora de Rafa y ya la conocí a Marcelo de muchísimo tiempo atrás y yo la conocí por ellos dos. Bueno, le tenemos mucho afecto y con Gabriela trabajamos juntas en la co-corrección del... En la corrección, juntas en la corrección del libro de Marcelo. Ella no lo hacía ninguna parte que publicamos hace dos años fue la presentación. Creo que mañana, hace exactamente dos años. Y ahí con Gabi estuvimos juntas trabajando en la corrección y ahora le tocó mi libro. Así que, como le dije en la dedicatoria, no sé si agradecerlo o pedirle perdón, porque ya somos una condena para Gabi. Y la otra correctora oficial es mi amiga personal, la Marce, Marcela Fumale, otra apasionada de la literatura y tallerista. Con Marcela coincidimos en talleres literarios juntas, porque siempre digo, los chicos que hacen el taller literario, Venado, Wari, Marcela, Laura, Rafa, tienen esa generosidad de ir uno con los alumnos al taller de otro, de hacer las matas juntos, y es fabuloso. Y bueno, con Marcela coincidimos en talleres y después yo este año, cuando terminé el libro y estaba ahí con un vacío, me sumé al taller de Marcela como alumna. Así que las invito a Gabi y a Marcela, o Gabi primero, Marcela después, como quieran, que van a contarles algo de las impresiones que tuvieron del libro, y después Marcela también va leyendo un texto. Bueno, yo soy Gabriela, yo recibí los textos de Gabriela, le escribí a Gabriela que la vida me junta con muchas Gabrielas, muchísimas. En el mes de mayo, hoy los busqué, el 12 de mayo, Eran épocas en donde la incertidumbre estaba más presente que hoy. En 12 de mayo no suponíamos que esto iba a pasar. Además estábamos angustiados. Cuando leí, le dije inmediatamente que sí. Como de costumbre, me arrepentí. Siempre hago lo mismo. ¿Para qué digo que sí? Bueno, cuando leí el título dije, ay, ¿por qué? Pero después agradecí haberlo recibido. Le contesté a Gabriela 15 días después, una madrugada, de madrugada. Y en lo que le puse, le dije que el libro era fácil de leer, rápido, no generaba angustia. Y ella me contestó, está bien escrito. Gabriela no tiene problemas de escritura, porque además sabe inglés y conocer otra lengua nos ayuda a escribir en castellano. De todas maneras, cuando me invitó para presentar el libro, le dije que sí. Y también pensé, ¿por qué le dije que sí? Y acá estoy. Ayer lo releí. Como verán, el libro está marcado. La primera vez que lo leí, hubo ejes que me llamaron mucho la atención. Primero, la necesidad de ponerle nombre a las cosas. De no usar los eufemismos. Siempre digo en las aulas que moriremos de literalidad, porque muchas veces somos incapaces de reconocer la ironía, el humor. Bien, este libro está lleno de ironía, hay mucho humor, pero hay una negativa a anclarse en el eufemismo. No es una cruel enfermedad, es cáncer. Cuando nombramos, le damos entidad a las cosas, las objetivamos además, las hacemos algo reconocible. Eso fue lo primero que pensé en ese momento. Gabriela y su necesidad de nombrar. Obviamente, la relacioné con el lenguaje. Su interés por la literatura, por el inglés. Bien, cuando lo leí ayer, hubo algo que en ese momento no había repasado. No había, en lo que no había reparado. Gabriela dice, entonces tejí. Tejí. Tejí como loco. Pensé inmediatamente, compartimos la misma pasión, los libros y el tejido. Es muy de época, nuestra época. Abuelas y tías nos enseñaban a tejer. Abuelas y tías, deben haber, tenían una sabiduría ancestral. Tejer, trabajar con las manos, bordar, para las mujeres, no solo es una actividad que hacemos desde las cavernas. Es un espacio-tiempo absolutamente personal. Nadie se mete en nuestra mente, en nuestra intimidad, en ese momento. No hay forma de hacerlo. De hecho, cuando estamos detresados, el psicólogo nos manda a tejer. O a bordar. O a hacer actividad física. Bueno. Tejemos. Bordamos. Ahora, hay otra relación. La palabra texto deriva de texto. Tejido. Entramado. Es lo que hace este libro. Este libro enlaza, teje, teje relaciones. Gabriela consigo misma y todo su proceso de curación. Y Gabriela con otras mujeres que pasaron por el mismo proceso. Enlaza con el miedo y con el no miedo. Con la presencia del compañero, de los hijos, de otras mujeres. Y también pensé, esta mañana, bueno, no es casual. Gabriela ejerce, como yo, una de las profesiones de los oficios de arlazo. De esos oficios que se desarrollan en relación con otros. El personal de salud, las personas de la cultura, los que trabajan en hospitales, sanatorios, los centros culturales, los que trabajan en el servicio, en el trabajo social. Todos ellos ejercen oficios que enlazan. Y todo este libro es un entramado, una textura. Incluso los dibujos. Están hechos con una liviandad y parecen hechos en un solo trazo. Enlazados uno con otro. La verdad que es un gran libro, porque tiene otra cosa. Está cosido. No está pegado. Está cosido. ¿Cuánto hace que no vemos un libro cosido? No sé, mucho. Y me llamó mucho la atención porque hace años que no leo libros en papel. Soy un amante de los libros digitales. Sí, leo formato digital. Bueno, leí un libro en papel después de mucho tiempo. Así que, bienvenidos a un libro que teje, que enlaza, que une, que une mujeres. Como le dije a Gabriela, y a ella le encantó y se ríe mucho, el libro no culpa. No somos culpables de estar enfermos. No hay culpa en eso. A lo sumo habrá responsabilidad que cada uno resolverá si existe o no. Pero, además, no nos manda a tomar jugo verde, ni nos manda a la India. Y tiene otra cosa más. Es empático. No me gusta mucho la palabra, pero en este caso, aprovecha y va. Por eso es tan brutal el episodio en donde se encuentra con la secretaria en el consultorio, que no la mira, que no entiende. Y que le pregunto a usted por qué venía. Bueno, este libro habla de eso, de las miradas y de las mujeres. Así que, gracias, Gabriela, por haberme invitado. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy Marcela. Bueno, lo que dijo Gabi es bastante parecido a lo que tenía pensado decir. Yo no traje apuntes y soy de las que divagan. Soy chavacana. No soy objetiva para nada. Con Gabi nos conocemos hace muchísimos años. Y me encanta la forma de escribir que tiene Gabriela. Ella lo sabe perfectamente. La Gabi, la negra. Es mi amiga personal, además. Y, bueno, este libro no me sorprendió. Sé que la negra puede escribir estas maravillas y muchas cosas más. Yo pienso que este es el primer libro de Gabi. Vamos a seguramente tener varios. Y vamos a leer sus ficciones que son maravillosas también. Este es un libro, además, que, a pesar de que habla de una enfermedad, de un momento traumático que le tocó transitar, es un libro que es una construcción literaria, sin ninguna duda. No es una biografía, no es una catarsis. Es una construcción literaria, tiene excelentes relatos, están muy bien construidos, muy bien armados los personajes. Está lleno de humor, como dijo Gabriela. Está lleno de ironía. Y es Gabi. O sea, es la voz de la escritora. Es ella. Es como Gabi ve la vida. Gabi ve la vida de esa forma. Aún en los momentos dolorosos, en los momentos tristes, ella siempre tiene ese arranque irónico, ese humor ahí medio agrio, pero humor al fin. Y también tiene esa mirada esquiva del amor, porque como ella bien lo dice, le da vergüenza a la crucería. Pero el amor está también en este libro. Está muy, muy presente. El cáncer. Gabi le pone palabra a lo que todos tenemos terror de decir o que nos digan. En esta zona, sobre todo. Cuando vamos al médico y te dice, ¿y tenés antecedentes? ¿Y quién no? ¿Tenés antecedentes familiares? Envenado tuerto. ¿Quién no? Todos tenemos terror. Los mujeres tenemos mucho temor a esa palabra. Sin embargo, Gabi se la apropia, la nombra, la comparte con otras mujeres, nos invita. Yo hice una pequeña crónica para que ella compartiera en las redes y le puse eso. Es como que nos tomó de la mano, nos llevó hasta el borde del abismo ese, de ese temor tan grande, y con la palabra necesaria nos pegó el empujoncito para hacernos parte. Y sinceramente, yo creo que en ninguna mujer, nadie que lea este libro, no se va a sentir atravesada de alguna manera. Hizo de una experiencia personal, una construcción colectiva, que es también otra cosa que Gabi sabe hacer perfectamente. Trabajar en lo colectivo, en lo individual y en lo personal. Y es algo de lo que compartimos. También como la literatura y el tequido. Somos varias acá las que nos hemos sumergido en esa especie de nuevo yoga, de hacer cositas con las manos para salir adelante de momentos difíciles. Bueno, el libro es más que recomendable. Yo hice trampa y le agregué, en la página donde ella me lo dedicó, le agregué una cita más, de marca de That Wood, porque correspondía. Y es la cita con la que yo quiero terminar este brevísimo comentario. Dice, pero, ¿quién puede recordar el dolor una vez que termina? Todo lo que queda de él es una sombra, ni siquiera en la mente, en la carne. El dolor te marca, pero demasiado profundo para verlo, fuera de la vista, fuera de la mente. Esa cita es de Marga de That Wood. Gaby tomó esa sombra que quedaba en su carne y la transformó en este maravilloso libro que creo que va a servir a muchas mujeres para sentirse identificadas, atravesadas, y para darse cuenta, como bien ella dice, que no somos ni víctimas, ni super heroínas, somos mujeres que nos tocó atravesar esto, que nos tocó atravesar esto o otros tipos de situaciones muy similares, y bueno, y que podemos hacer que esto se transforme en literatura sanadora, porque la literatura siempre sana, hasta la más dislocada o la más efímera ficción nos cambia la vida. Así que bueno, yo quiero agradecerle a Gaby la oportunidad, y aparte, eso que me queda tan grande de correctora, fue simplemente una sugerencia, y voy a leer uno de los textos para terminar. El texto que yo elegí se llama Como casillero de un juego de mesa. Iba poco al médico. Cuando tuve que consultar una vez con mucha fiebre, me di cuenta que no tenía uno de cabecera. Quise pedir un turno y la secretaria no me encontraba en la ficha. ¿Cuándo fue la última consulta? Insistía. No sé, hace 10, 15 años, calculaba desde aquella hepatitis a los 20 y pico. Bueno, entonces ya no es paciente, va a tener que pagar la primera consulta. Castigo por ser buena paciente. O buena paciente era enfermarse. Iba poco al médico. No tomaba nada, no me enfermaba, y hacía un enunciado de estas cosas. ¿Hasta qué? Tamoxifeno por 5 años, todos los días. Yo que nunca pude tomar anticonceptivas porque me las olvidaba, ni sostener la puntualidad de los antibióticos de los chicos. Un comprimido por día, nada más. Y controlar el endometrio, dice Natalia. Empieza un ciclo de lo tomé o no lo tomé. Me regalan un pastillero con tapitas con los días escritos en inglés. Y si fuera del Mr. P.R. respecto, se contamina, mejor no lo uso. Anoto la fecha en que empiezo la caja y saco cuentas cada vez. Más para acordarme. El recetario. Llevarle a Sofi para que haga la receta. Pasarla a buscar al otro día. A veces, Sofi me hace un guiño cómplice y me la da en el momento. Y llevarla a la farmacia. Tiene que ser como un relojito, dice Annie. Si te atrasás, se complica. Anoto en la agenda, vuelvo y tildo. Hay algo que está bien cuando tildo, como un casillero en un juego de mesa. Avanzo una, dos, tres, más renovaciones cada seis meses sin demoras en la entrega. Gratis. Las bondades de la obra social. Lleno la agenda de recordatorios de colores. Antes, copiaba extractos de los libros que me gustaban. Para las ecografías de control del endometrio, el pedido, el turno, la autorización, los bonos. Me ordenan. Organizo, anoto, guardo. Una rutina de normalidad. Repetir un comportamiento normal hasta sentirse tal, decía un personaje en algún libro. El tamoxifeno es muy noble, dice Betty cada vez. Cuatro años de nobles tamoxifenos. Y justo ahora el protocolo es diez. Me quedan seis. No importa. Me olvido poco ya. Y si me olvido, tomo dos al otro día. No tenés que tomar dos juntos, dice Marina, que se niega a empezarlo, pero sabe por todos los días. Me doy cuenta que nunca pregunté. La receta ahora se hace cada tres meses y te mandan tres cajas, dice Sofía. Me acomodo, me reorganizo. Una vez más. El endometrio se fue de cuatro a nueve milímetros. Me parece que te lo van a cambiar. Chao tamoxifeno. Hola, anastrozol. Puede afectar los huesos, dice Natalia. Ani, me dieron esto, la anilla distinta y la historia clínica, cambio de droga. No esperaba. ¿Me compro una caja mientras? Mirá el precio. Mejor espero. Qué bueno que la musual sigue sin cortarse. De encitometría ya y mucho ejercicio para prevenir. Qué lástima el tamoxifeno, dice Betty. La bici no basta. Me tele algo más. Pilate, yoga, caminar. Me duelen los pies, caminé mucho. Y detrás de las rodillas me veo varices. Son, no son, dicen los dos. Que una tendinitis o artrosis, algo en el pie. El círculo médico me rechaza las fotografías y les manda una carta con un descargo. En una bronca me autorizan. Tengo mucha sed todo el tiempo y malos humores inesperados. Desbordes de ira que no miden razones. El del negocio que no me pesa la crema o el que hizo marva lápida de mi abuela. Igual. Y calores de nuevo. ¿No será el a nuestro sol todo esto? En yoga me hago otra hernia de disco. ¿Y para qué fuiste a yoga si no es bueno para tu columna dice mi traumatólogo? Tengo sueño. Siempre tuviste dice Marcelo pero tengo más. Mejor no leer nunca los prospectos pero leo. El prospecto habla de mí me dice lo que tengo con otras palabras. No es sed es sequedad en la boca. No son calores son sofocos. No es ira son cambios de humor. No es sueño es sombramiento. De gritamiento en el pelo no lo había pensado pero explica y la obviedad consulte a su médico. No soy yo son mis síntomas. Bueno, el relato que nos da la presenta Los personajes, Betty, Inédica, que está ahí, presente, Natalia, la otra media que no pudo venir, que ya está, Annie, de la farmacia, Sophie, la secretaria de Natalia. O sea, los personajes de las historias son esta gente que la empieza a acompañar todo el tiempo, ¿no? Bueno, y con Betty, Natalia se va a poner celosa porque Betty la nombro más. Pero Betty tiene un textito propio, que lo voy a leer por ti, por ti, va, propio de mí para ella. Que dice, en el consultorio Betty también es artista, y te hace un dibujo mientras te explica. Te vas contenta con el dibujo en la mano porque visto así es simple y sencillo, como si el nódulo no dice tu humor para que no tengas miedo, más miedo. Pero hubiera calabateado un niño y solo hace falta borrarlo. Y el dibujito de Emilia ahí. Y de Betty tiene una devolución impresionante que es lo que genera las cosas lindas que me ha generado el libro en cuanto a devolución. Ella está haciendo una carrera relacionada con el arte, y yo le mandé uno de los primeros relatos que escribí, que se llamaba Mandala, después le cambié el título, ahora se llama, ella solo se suspende. Y se lo mandé a Betty y a Natalia, y entonces Betty tenía que hacer un trabajo práctico, e hizo toda una historia con fotos inspirada en el texto. Y me lo mandó, así que ese intercambio, esa devolución, una cosa realmente, ¿cómo voy a hablar? Y Natalia, Natalia pobre, yo critico los mandalas, pero yo digo, bueno, Natalia, los escritores mienten, los escritores exageran. Y entonces le digo, yo miraba los mandalas despectiva y escéptica, pero pintaba uno mientras me acompañaba a mi vieja la quimio. Y Natalia me dice, ah, y dice, yo que hago todo lo posible para que el otro se sienta bien. Y ahí me sentí mal yo, digo, no, Natalia, uno aprecia esas cosas, ¿no? Bueno, así que esas devoluciones de otras mujeres importantes. Bueno, y hablando de las otras mujeres, porque en el libro hay micro relatos de otras mujeres, yo invité a una a leer, que me dijo que se iba a animar, así que le estoy dando un minuto de tiempo para que se termine de decidir. En el prólogo digo, conmigo resuena el eco de otras mujeres. No podía ser de otra manera, siendo tantas las que cruzamos, un instante en nuestras historias, una consulta, una sala de espera, una noticia, un saludo. Como en un cuir, una colcha de retales, de retazos y vanados en papeles. Textos propios, intercalados con otras voces que completan el entramado. Entonces, si este las anima, va a leer su retazo en el cuir. Sin darme cuenta, en pocos días vinieron las transformaciones. Me tuve que acostumbrar a tener la cara como una pelota, a no necesitar champú y tener de lunes a lunes un brushing que no era mío. Salía de la quimio y pasaba por la vereda de mi trabajo. Y por el ventanal les levantaba el pullback a mis compañeras. Todo bien, mañana sigo con la rutina. En diciembre, el calor me agobiaba. Le di un manotazo a la peluca y partí a recorrer la calle que me dio crecer. Y con el orgullo en la piel saludé a uno y a otro. Algunos me respondieron. Algunos no supieron qué decir. Y bajaron la cabeza. ¿Quién me lo ha hecho, no? Ese día me llevé el mundo por delante. Acá estoy. Sí, acá. El cóctel hizo efecto. Y llegó el momento. Fui a operarme con los labios pintados de rojo. Después, la restauración. Perfecto. Y las fotos que tomó mi amiga con el ave Fénix pintado en mis seis teletetas. La cicablis es enorme. Pero no me molesta. Las tetas de Estela están ahí en estas fotografías hermosas que tomó Andrea Fuglis, que es su amiga y que yo la conozco también desde hace años. En estas tres fotos, había más, pero bueno, elegimos tres. Fue cuestión de atribles y espacios, pero bellísimas. Así que gracias por compartir sus tetas ahí con todos nosotros. El relato, esto del quilt que les decía, yo la palabra quilt la dejé en inglés porque la traducción es colcha de retales. No encontré una traducción mejor y me pareció horrible. Y bueno, yo la conocí en inglés la palabra. En la novela de Alice Walker, The Color Purple, que es el color púrpura, que es una novela que se hizo en películas de 1985, que fue muy vista, con una negra, Whoopi y Goldberg, algo así. Y el quilt tenía, era un símbolo muy importante en la novela, un símbolo de hermandad entre mujeres. Porque las mujeres aportaban un retazo de los vestidos viejos para hacer un acolchado, con la técnica patchwork. Bueno, entonces, la idea esa del quilt es muy potente en esa novela. Y entonces me hizo acordar, en otra novela que aparece es en Alias Grace, de la amada Margaret Atwood, que llené el libro de citas. Y ahí también tiene la misma potencia. Entonces me gustaba comparar la idea del quilt con la estructura del libro. Incluso estuve tentada al principio de que el título sea quilt, pero bueno, por esto de que eran inglés, que era difícil decirlo, que llevamos algo sencillo y que nombren directamente y relatos en teta. Pero bueno, en el prólogo digo esto del quilt así. Conmigo resuena el eco de otras mujeres. No, perdón, eso ya lo leí. No lo leí. Entonces lo tenía que leer antes y lo fui a borrar y pensé que lo había querido. Pero no podía ser de otra manera sin de tantas las que cruzamos, un instante en nuestras historias, una consulta, una sala de espera, una noticia, un saludo. ¿Están seguros de lo que lo leí? Ah, lo leí, claro. Como en un quilt. Bueno, lo vuelvo a decir. Una colcha de retales, de retazos silvanados en papel, textos propios, bla, bla, bla. ¿Te parece? Bueno, eso, me hacía acordar a cómo está entramado el libro, ¿no? Y las otras mujeres son Silvana Delgado, de Venado Tuerta, que está acá. Dos amigas de Santa Isabel. Martina de Santa Isabel, que está presente. En realidad yo escribí el texto imaginando lo que diría Martina, porque sabía que Martina no lo iba a escribir. Pero bueno, está presente también. Dos mujeres de Rosario, que no las conozco, pero las conocí a través de los textos. Una de Neuquén, una de Córdoba. Y lo que tiene la particularidad, que aparecen así en forma de micro relatos, la mayoría. Porque me parecía que era como la escena de una foto. Por ejemplo, Estela yendo a operarse con los labios pintados de rojo. Estela sacándose la peluca y sigue caminando. O sea, estas pequeñas escenas de Silvana pasándose el año de existencia mirando las películas de Udial, que fue maravilloso, dice, fue espléndido. Como escenas que relatan así la particularidad de cada una. Porque estamos igualadas en este diagnóstico, tenemos este denominador común, que pasamos por el cáncer, pero en realidad somos todas diferentes y tenemos formas diferentes de transitar el cáncer y la vida. Entonces, bueno, esta idea. En el texto hay, son todos relatos, un solo cuento que es este cuir, que es un relato más o menos ficcionado, y hay una poesía. Yo no escribo normalmente poesía, pero bueno, fue un intento de poesía que hice en un taller. Cuarenta días. Una camilla, pero el primer rato, el primer día, el cuarenta día. Mañana treinta y nueve. No es nada. Entrás. La bomba de cobalto, que hizo calo, que mi vieja, que el acelerado genial. La bomba de cobalto, que hizo calo, que la bomba de cobalto, que hizo calo, que hizo calo, que hizo calo. No es nada. 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 Soy un cuervo con bata, que no es nada. La bata tiene un guapo. Tengo un guapo. Una bata con un guapo, que no es este que se teó. Soy un cuervo, como fuentes de mi vieja, también acá. No te despides. El pelo no va a quechar más. Mi teta concluyó el ratador rojo y mi teta, que no es nada. Vista de aterrizaje de los trabajadores. La bomba de cobalto, la bomba de cobalto, la bomba de cobalto. La bomba de cobalto, la bomba de cobalto. La bomba de cobalto, la bomba de cobalto. Despeñado. Este tigra夥. Este tigra夥. Muy dobla. Este tigra夥. Esto es. Cierro fuerte la boca. Para que no se le caigan los dientes. Gracias, Martín. Bueno, eso transcurre en el CTO, que es el Centro de Tratamiento Oncológico que de nuevo, como el tema de los personajes, los lugares donde transcurren esas historias bueno, son los lugares donde tuvimos que ir a poner el cuerpo el sanatorio, ahora de Natalia, la consulta de Betty y de otros médicos donde nos hacemos los estudios, donde nos hicimos los rayos bueno, los controles, eso creo que es posible desde ahí o sea, ese es mi maconno, salvando las distancias pero bueno, creo que es posible desde ahí construir literatura y hay otro relato que también transcurre ahí que le invité a mi amiga, colega y amiga personal más amiga que colega, nos gusta ser más amigas que colegas Ana Sarvach, Anabela Otute CTO y el CTO, de tanto decirlo, se convirtió en palabras los primeros días somos, Adalberto, el señor de Fermat, la de Peluca, Rubio y yo nunca más de dos o tres personas, las que tienen el horario antes y después de mí los turnos se cumplen con puntualidad y no dan tiempo a conocerse pero entre salidos y comentarios de cortesía algo llego a saber de los demás Adalberto dice que nunca más lo hará que no ve la hora de terminar con todo esto para poder irse de nuevo con la chata a pescar la chevroneta azul vieja que está estacionada afuera cuando llego de pulmón fumaba dos paquetes por día, dice el señor de Fermat con el mismo tono con que dice sin aire acondicionado es imposible dormir sonrío sintiendo este verano sí me vendría bien no puedo meterme a la pileta, tampoco estar al sol un año sin sol resulto ser una paciente obediente y sigo todas las indicaciones con rigurosidad cuidado incluso con el reflejo en el auto me cuido tomo agua cuando llego y antes de irme me dijeron que tengo que tomar mucho líquido y me esfuerzo por llegar a mucho Adalberto se queja de que el tratamiento lo descompone yo tengo suerte, dice a mí solo me amenaza la posibilidad de la dermatitis que trato de evitar con capas y capas de crema hidratante también dijeron mucha crema soy la única acompañada salimos con tiempo, llevamos el mate y mi compañero lleva un libro elegido para esta estela el hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura la recepcionista nos pregunta si somos de otro pueblo se ríe cuando le decimos que no el mate, el libro, como un paseo fue el consejo de un amigo hacer un pequeño ritual de los 40 días solo días hábiles me pregunto por qué pero no lo cuestiono no hay mucho personal la recepcionista, el médico, dos técnicos es un lugar tranquilo la sala de espera es un pasillo con una hilera de sillas a lo largo de la pared enfrentadas al enorme ventanal que da un parque muy cuidado no es desagradable para esperar solo la línea amarilla de precaución en el piso un metro antes de la puerta al final del pasillo recuerda que no es un sitio amable más allá y una pintura de una vieja con una oración como el elefantito blanco con un billete en la trompa para que no falte dinero no debe funcionar porque solo está en casas de los pobres decía Juan Pablo Gerecto en su unipersonal con la plegaria y la salud es igual, pienso la señora de peluca rubia deja de venir debe haber cumplido el número de sesiones la discreción es parte de un código implícito no se pregunta cuántas te dieron su turno lo toma otra mujer muy sonriente y arreglada las dos cosas con cierta exageración adivino la decisión de tomar las cosas con optimismo ponerle onda ser positivo todo eso que te dicen sobre todo al principio cuando el diagnóstico te deja sin palabras y los otros se esfuerzan por buscarlas me siento una veterana en comparación provista de una aprendida naturalidad solo con algunas sesiones de diferencia alguien se da cuenta si es que va a ser rayo me preguntan mis hijos hacemos mímicas a lo queño Rives en Matrix y nos traigo esa posibilidad cuando es mi turno cruzo la línea de precaución y paso a los divisorios con cortinas como los probadores de la tienda de ropa sin el glamour a desvestirme y ponerme la bata que tiene mi nombre solo una vez veo a mi paso la raja de vidrio como las revistas de decoración sin el glamour que da la sala de rayos donde me toca pasar después es el cuerpo en bata del señor de firmar sobre la camilla alejo la mirada con pudor le tengo que contar a los chicos que no voy a poder esquivar el rayo porque nos vigilan desde esa ventana algo que quiero agradecer en esto de lo que genera en otras mujeres que lo voy a decir ahora porque tengo miedo de olvidarme después el cuadro hermoso que hay en la entrada que lo hizo Ale Fama precioso y lo hizo cuando yo le conté del libro y se lo iba a hacer llegar pero ella se puso a pintar por lo que me generó la idea y yo en realidad le había pedido a Claudia Sancheta y a Ale que son dos artistas muy conocidas muy talentosas que a Claudia en realidad le había pedido un dibujo ya para la tapa después cuando Emilio empezó a dibujar y dibujar y era mi sobrina y me quedo con los dibujos de Emilio pero entonces les dije bueno vamos a hacer algo para acá para acompañar en la presentación y bueno después no encontrábamos el lugar yo estaba tentada con hacer la teta gigante de Woody Allen de la película todo lo que usted siempre quiso saber sobre sex y no se atrevía a preguntar esa que va deslizándose por la calle y cargando chorros intermitentes de leche bueno y bueno era un poco delirante la idea y tampoco había mucho lugar y entonces decidimos bueno mejor no y Ale se había puesto a pintar ese cuadro y entonces me prometió que iba a estar y ahí está el cuadro afuera así que mírenlo porque es bellísimo y bueno le quiero agradecer y bueno lo último que voy a leer que es el final las palabras finales les dije al principio que yo quería ser escritora de chica y escribía escribíamos con mi hermana en cuadernos que nos preparaba mi abuelo en mi casa no se tiraba nada y mi abuelo todas planillas que conseguía las armaba en reverso perforaba nudito y nos daba los cuadernitos para dibujar para escribir y con mi hermana escribíamos historias y nos leíamos yo leía a ella lo que había escrito y ella me leía a mí bueno a mí me costaba encontrar los finales y los copiaba de otros libros eso no lo hago más y bueno después siguió la vida seguí escribiendo fui a algunos talleres literarios escribí un cuento que lo mandé al suplemento literario del diario La Razón y lo publicaron y otro que mandé a la revista Cerdos y Peces que era una revista contracultural que para mí era revolada lo primero así como muy distinto que leía y me lo publicaron y yo dije wow ya está soy escritora y dije acá publico un libro y junté todo lo que tenía escrito armé el librito con dedicatoria con todo y se lo llevé a una poeta de venado muy conocida que me dije no llévaselo a ella que ella te va a decir si esto se publica o no y ella me lo devuelve con una carta que no entendí mucho lo que me decía pero obviamente me decía no lo publices y tenía un último consejo que decía escribir siempre escribir de lo que uno sabe y yo me quedé ahí como paralizada pensando ¿qué es lo que sí? y me quedé años pensando eso y bueno después siguió me olvidé después fui yendo a taller de literario el primero que hice fue acá en la biblioteca Melino de los últimos fue con mi hijo y entonces yo había empezado con esto del cáncer y escribí sobre esto y estaba haciendo todo lo de mi mamá y mi abuelita y escribía de todo eso y entonces Rafa muy didáctico me dice sin catarsis y entonces yo le digo pero es que fue así le digo fue así la realidad y me dice habrá sido real pero para la literatura tanta realidad es insoportable así que bueno y ahí salen las palabras finales del libro que son estas que les voy a leer que no sea catarsis me dijeron en un taller literario habrá sido así pero para la literatura tanta realidad es intolerable con el diagnóstico de cáncer empecé a tipear unas ideas en títulos y pocas palabras como etiquetas del postoperatorio que se tomó en su tiempo no podría decir me tomé mi tiempo fue apareciendo la idea de un libro que fue variando en formatos según lo armaba sola primero con las voces que encontré y elegí para que acompañen la vida con las ilustraciones de Emilia siete años llegó ese proceso no fue fácil el tiempo pone perspectiva y simplifica finalmente iba a tener un libro y el cáncer me había dado la esposa y fue entonces relatos en tetas sin catarsis y de lo que algo me tocó saber y agradecerles a todos a Ale a Emilia a Silvana a Estela a las que vinieron y a todos muchas muchas gracias aplausos